Su Mundo TV Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Para mí, Estefanny Soto, es más que un honor informarles sobre el acontecer nacional e internacional. Ahora vamos con nuestros titulares. Presidente Luis Abinader, primer dominicano en ser censado en el décimo censo nacional de población y vivienda. Imponen acción de amparo ante los tribunales del Ministerio de Interior y Policía por resolución que limita la venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo. Ministro de Interior y Policía dice que la mayoría de delitos ocurren entre la una y las tres de la madrugada. Autoridades mantienen varias provincias en alerta, se esperan lluvias para este jueves. En los deportes, las ailes ciudadeñas ganan séptimo partido de manera consecutiva, esta vez sobre los tigres del ICE y todo eso y mucho más a continuación. Iniciamos y es que tras 12 años de atraso en el país, hoy inició formalmente la realización del décimo censo nacional de población y vivienda que cuenta con 35 mil empadronadores que están visitando casa por casa. Vanessa Valdés con los detalles. Con vestimentas como estas, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, un grupo de encuestadores recorrerán la geografía nacional para tomar informes sobre los indicadores sociales. Este es un día un poco de organización, de recorrido, de concertación de los equipos, de coordinación, pero básicamente es un empadronador, podría empadronar en un día un promedio de 15 viviendas en la zona urbana. Ante el alto nivel delincuencial e inseguridad que incide en el país, la encargada de división del censo desglosa el proceso de identificación de los empadronadores calificados de la Oficina Nacional de Estadística, para que los ciudadanos eviten ser víctimas de desaprensivos. Tendrán un carné con un código QR que la población puede escanear. Con ese escaneo puede verificar que el empadronador que está visitando su vivienda sí pertenece al censo. También hay un centro de llamada ciudadana que es asterisco 462, que también puede dar información sobre los empadronadores que están visitando los hogares. La boleta censal contiene 67 preguntas, la que podrán responder mayores de 15 años. Y en caso de no encontrarse nadie en la vivienda, los empadronadores regresarán solo en tres ocasiones. Las personas que se resistan a ser censados podrían enfrentar cargos legales. Vanessa Valdés, Noticias, su mundo. A propósito del inicio del décimo censo nacional de población y vivienda, el presidente Luis Sabinader fue el primer dominicano en ser censado en su casa del sector La Julia. Wilder Páez con los detalles. El jefe de estado llamó a la ciudadanía a apoyar el décimo censo de población y vivienda y pidió a la oposición no hacer política con el tema. Y que por estos 14 días en lo que se refiere al censo, olvidemos la política y nos concentremos en la nación. Hay muchas formas de hacer las críticas y eso es siempre bueno en el gobierno. El mandatario advirtió que el censo es un tema de nación. ¿Cómo podemos saber cuántas escuelas vamos a construir en un lugar si no sabemos cuántos estudiantes hay? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a responder con los servicios médicos de hospitales, de unidades de asistencia primaria si no sabemos cuántas personas son? La primera dama de la república, Raquel Arbaje, primera mujer en ser censada, habló de la necesidad de la planificación para lograr el avance del país. Este censo, la palabra fracaso no puede existir porque va a ser para aportar y seguir aportando a los futuros años a uno sea Luis Abinader presidente. Miosotis Rivas, directora de la oficina de estadísticas, quien empadronó la familia del mandatario, garantizó que en el distrito nacional y otras demarcaciones del Gran Santo Domingo, los empadronadores estarán operando en un 100%. Nosotros en el distrito nacional estamos para iniciar en un 100%, entonces creemos que en diferentes polígonos que te puedas trasladar, vas a ver ya actividades ya desde ayer, la gente ya quería salir ayer a empadronar, pero no, era hoy. En todo el país, cerca de 35 mil personas tienen a su cargo registrar toda la población que vive en territorio dominicano hasta el 23 de noviembre. Wilder Páez, Noticias, Su Mundo. Cambiamos de tema y el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, sometió ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo en contra del Ministerio de Interior y Policía dirigido por Jesús Vázquez Martínez debido a la resolución 007-2022 que limita la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo informa que esta medida es inconstitucional. Vanessa Valdés nos amplía en directo. Adelante, Vanessa. Gracias, buenas tardes, así es. El Colegio de Abogados alegó también que además de esta resolución emitida por el Ministerio de Interior y Policía de violentar la Constitución, asimismo pone en violatorio los derechos fundamentales de trabajo, empresa, el debido proceso administrativo de la legalidad jurídica y la administración pública. Asimismo advirtió que la resolución podría llevar a la quiebra miles de comerciantes y pérdidas de empleos. Venimos al juez de los amparos, al Tribunal Superior Administrativo, en primer lugar para que suspenda la ejecución de este despropósito institucional contra los derechos fundamentales y en segundo lugar para que la deje sin efecto. Hernández dijo que no es posible justificar esa acción por la lucha a la criminalidad, debido a que el Ministerio no tiene las facultades de prohibir actividades recreativas y comerciales en caso de estar en un caso de carácter mayor o de inseguridad como así también salud. Quienes delinquen, delinquen sin acudir a ningún centro de diversión, sino que van directamente a nuestras casas, a nuestras calles cuando venimos del trabajo, nos atracan y nos matan. En tanto que legisladores de distintos partidos sugieren que se establezca una investigación legal para derogar la resolución tal y como expresó el diputado Bolívar Valera. Yo creo que no tiene mucho argumento esa decisión, ese anuncio, cuando no es borracho que salen la gente a atracar la gente a su casa. Esa resolución es de dudosa base legal, porque esa es una facultad de restringir derechos como se hace a través de esa resolución que solamente tiene el Congreso a través de alguna ley. Entonces, nos gustaría conocer cuál es la base legal que utiliza el Ministerio para poder disponer de esa medida. La resolución 007-22, que limita la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo, es un indicador de que cientos de negocios nocturnos podrían ir a la quiebra. Respecto al tema, es toda la información que tengo. Yo retorno contigo al estudio. Muchas gracias, Vanessa. Diversos sectores consideran que las restricciones a la venta de alcohol en la provincia de Santo Domingo no reducirán la delincuencia como consideran las autoridades. Fernando Marte nos amplía. El gobierno implementa un conjunto de acciones con el propósito de reducir una delincuencia y una criminalidad que ya se le ha salido de las manos. Ustedes nunca han visto una persona que salga de un establecimiento de bebidas y que salga a atracar, pero además están los famosos teteos, que los teteos y verdaderamente ahí acribillaron un joven la madrugada de este domingo en el sector Capotillo, en la calle 4, de siete disparos en un teteo. ¿Por qué? Porque los teteos, aparte de que se dan a alta hora de la madrugada, nadie revisa a nadie. En esta ocasión sorprende con la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo, demarcación geográfica con los más altos niveles de vulnerabilidad con relación a la seguridad ciudadana. Parece ser que la forma que tiene el Ministerio de Educación y Policía no la entendemos. Yo entiendo cuando viene a ver, le va a decir a la población, no salgan a la calle para que no lo atraquen los delincuentes. Esa no es la solución al problema de la delincuencia. No, es que eso no tiene que ver con la bebida. Uno bebe en su casa. La prohibición está contenida en la resolución 007-22, que establece que desde las 12 de la madrugada hasta las 8 de la mañana hay una especie de ley seca. Que dejen trabajar a la policía. Eso es lo que tienen que hacer. Que la policía no puede trabajar, no puede agarrar a nadie presa porque el otro día está suelto. Eso es lo que tienen que hacer. Para los sectores, aunque es un esfuerzo loable de los organismos que tienen que velar por el orden y la seguridad, la fiebre no está en la sábana. Yo creo que sí, porque ahí la delincuencia baja un poco, porque con la bebida alcohólica tú sabes que se ceden a muchas cosas, tú sabes. Los comerciantes entienden que la resolución los afectará significativamente, tras haberse restablecido de la crisis económica por los efectos de la pandemia del COVID-19. Fernando Marte, Noticias, Su Mundo. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, reveló que el consumo y las ventas de alcohol en la provincia de Santo Domingo se debe a que entre la 1 y las 3 de la madrugada se registra el índice más alto de delitos. Dijo que el objetivo principal de esta medida transitoria es salvaguardar la vida de los ciudadanos y reducir los altos crímenes que se cometen en horas de la madrugada en los municipios de Santo Domingo, Este, Oeste y Norte. El ex senador de Santiago, Julio César Valentín, renunció del Partido de la Liberación Dominicana para formar tienda aparte, por lo que descartó irse a otra organización. El dirigente dijo que hasta el presidente del PLD trató de persuadirlo para que no renunciara. Julio Caravaggio tiene los detalles. Los rumores de que Julio César Valentín se iba del PLD se confirmaron. El ex miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana dijo que se va del PLD porque perdió su mística y esencia. La actualidad política del PLD, organización a la que le he consagrado más de 37 años de mi vida, estimo que entra en discrepancias esenciales con mis convicciones y las convicciones de estos dirigentes sociales, populares y políticos que están aquí. No habló de los rumores que apuntan a que dejó el PLDismo por diferencias con el recién seleccionado candidato presidencial Abel Martínez como ganador de las consultas moradas. No valió la reflexión de Danilo Medina, la muela de Francisco Javier García ni la oposición de Tomi Galán. Me llamó José Ramón Peralta, me llamó Monchi Fadul, Ventura Camino, que ha sido un padre político mío, todo, Antonio Peña Mirabal, le di mis razones. Y ellos saben que ni chisme, ni intriga, ni diatriba. Las intrigas solo contra mí, pero nunca de aquí hacia allá. Las ilusiones de los que creían que el ex senador por Santiago se iba a otro partido se cayeron, pues ni al oficialista PRM ni a su afín natural la fuerza del pueblo. Formar un partido es un proyecto de grandes ligas. Al renunciar del Partido de la Liberación Dominicana, el ex senador Julio César Valentín prefiere arriesgarse. Recorreremos todo el territorio del país. Dialogaremos con la juventud, con las mujeres, con las organizaciones populares, comunitarias, profesionales. Presentaremos nuestras credenciales, nuestras creencias. La dimisión generó inmediatas reacciones. Que no es alegre que un militante de la data del ex compañero Luis César Valentín nos genere alegría y sonrisa a su partida. Sin embargo, esa es una acción que se inscribe dentro de un proceso de redefinición del contexto político nacional. El ex juez de la ciudad Corazón se llevó junto a él al diputado Benedicto Hernández, los alcaldes Angiolino Germosén del municipio Tamboril, también Miguel Junior Toribio, síndico de Palma Arriba y Fermín Noesí de Ato del Yaqui. Entonces, de existir esa división o esa inconformidad, pienso que no se hubiese dado. El ex fiscal de la ciudad de los 30 caballeros duró 37 años en el PLD y era un fiel seguidor del ex presidente Leónel Fernández hasta que Danilo Medina en 2015 optó por la reelección y lo sonsacó para que lo apoyara en su travesía. Julio Caraballo, Noticias Su Mundo. Continuamos con más informaciones y el presidente del Partido Demócrata Institucional, Ismael Reyes, dijo que Leónel Fernández supera en dos puntos al presidente Luis Abinader. Precisó que estos resultados son respecto a la última encuesta que se conoció el martes, la cual fue realizada para los empresarios de alto nivel del país. El tema de la política está claro. En el 2024, al día de hoy se ven que habrán dos candidatos principales. El presidente de la República, que seguro va a ir a la reelección presidencial. Y a Ben Martínez. Y por otra parte, el doctor Leónel Fernández, quien de acuerdo a la última encuesta que vi ayer, supera en dos puntos al propio presidente de la República. Me la mostraron este martes, acotó el excandidato presidencial al referirse al estudio, sobre el cual explicó que se trata de una prestigiosa firma encuestadora utilizada por empresarios para la toma de decisiones. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, informó que el pleno de ese organismo se reunirá nuevamente con representantes de todos los partidos políticos para presentarles y conocer el borrador con las sanciones administrativas para quienes incurran en proselitismo fuera de fecha. Conocer el borrador del reglamento de la unidad que establecería el procedimiento para las sanciones administrativas electorales. Dos y media de la tarde, todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y las partes interesadas pueden asistir para dar su opinión y después la Junta Central Electoral tomar la decisión al respecto. Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas y cualquier otro interesado podrá dar su opinión sobre los puntos colocados en el reglamento, aseguró Jaques. Empresarios de centros nocturnos se manifestaron a las afueras del Congreso Nacional en rechazo de la resolución emitida por el Ministerio de Interior y Policía que restringe la venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo. expresaron que aún no se restablecen económicamente de los efectos de la pandemia del COVID-19 y que esta medida amenaza con dejarlos en la quiebra y quedar sin sustento a miles de empleados de centros de diversión. todavía tenemos deuda desde el tiempo de la pandemia, imagínate de nuevo que lo que tenemos son seis meses con el horario tratando de recuperarnos y volver a esta situación ya lamentablemente este fin de semana estamos quebrados. En términos económicos nos está matando esta resolución debido a que seguimos con unos gastos operativos por las nubes porque todo está caro, nuestros locales pagan alquiler, la energía eléctrica por las nubes, aparte de la energía eléctrica que está deficiente el servicio tenemos que pagar combustibles para los generadores de emergencia y toda la cantidad de impuestos que nosotros pagamos. Pero la ley tiene que ser para todo, señor ministro, de aquí depende toda esta familia del centro nocturno de estos empresarios, nosotros estamos legalizados, legalizados con los impuestos. Los comerciantes fueron respaldados por distintos legisladores quienes abogaron para que la Comisión de Interior y Policía del Congreso Nacional pueda derogar la resolución de acuerdo a lo que establece la ley. Ante el auge de los hechos delictivos que se registran en el país, el Ministerio de Interior y Policía anunció que intervendrán en las próximas horas a Boca Chica, San Cristóbal, Villa Consuelo y la zona colonial en la ciudad capital como parte de las acciones para reducir la ola delincuencial. Las autoridades policiales con este esfuerzo procuran combatir la delincuencia que no da tregua en el país. Hemos adoptado medidas en la procuración de aminorar los actos delictivos como ustedes han podido ver en los horarios donde se dan los hechos que atentan contra la vida y contra la intensidad física. En una rueda de prensa en la sede de la policía en la que no participaron ni el ministro del Interior Jesús Chubásquez ni el director de la uniformada Eduardo Alberto Tem, según sus representantes los hechos delictivos muestran indicadores hacia la baja. La gran mayoría se produce entre las dos y las cuatro de la mañana, miren los picos de esos gráficos, entre las dos y las cuatro de la mañana, o sea, que realmente esa es la hora donde más ilícitos penales se acumulan durante la mayoría de los días de la semana. Insistieron en que hay una percepción de la ciudadanía sobre la inseguridad ciudadana. El señor gobierno ha estado implementando una serie de acciones para que la convivencia pacífica se fortalezca, para que los valores en el seno familiar sean trabajados y reducir esta parte. Hablaron al presentar los resultados de las acciones llevadas a cabo en contra de la delincuencia. Jazmín Díaz, Noticias, Su Mundo. En un encuentro con expertos de la industria de la tecnología e innovación, la Cámara Americana de Comercio lanzó formalmente el mapa del ecosistema emprendedor de la República Dominicana, elaborado por la nueva Comisión de Emprendimiento del Comité de Tecnología e Innovación de esa institución. Ernesto Trinidad nos dice más en las finanzas. El nuevo mapa del ecosistema emprendedor busca apoyar, promover y conectar a los emprendedores de la República Dominicana con los programas, mentores, comunidades y eventos que le ayudarán a crear y crecer su emprendimiento. En la actividad, el viceministro de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia, José David Montilla, sostuvo que la agenda digital no es solo del gobierno, sino del país. Pasamos con aduanas que informó que las importaciones totales de enero-septiembre de 2022 ascendieron a 23.386.23 millones de dólares, presentando un aumento de 34.78% en relación al mismo periodo del año 2021. La institución explicó al ver las importaciones no petroleras, el crecimiento es de 23.87% al pasar de 14.685.54 millones de dólares en enero-septiembre de 2021, a 18.190.89 millones de dólares en el mismo periodo de 2022. Finalizamos con el Ministerio de Hacienda, que informó que está impartiendo un curso de finanzas públicas para periodistas y comunicadores, avalado por el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal. El programa se extenderá durante todo el mes de noviembre. Está compuesto por cuatro módulos, que incluyen el Ministerio de Hacienda y la Administración Financiera Gubernamental, la política fiscal y su rol en la economía y el sistema de crédito público. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. El décimo Censo Nacional de Población y Vivienda que inició este jueves ha generado reacciones a favor y en contra de partes de diversos sectores de la sociedad. Jasmin Díaz tiene los detalles. Gracias, Stephanie. Así es. El Censo Nacional de Vivienda inició hoy y contará con el apoyo de los habitantes del Gran Santo Domingo, los cuales afirman que abrirán sus puertas a los empadronadores que visitarán todo el territorio nacional. Muy buena medida por el gobierno del licenciado Luis Rodolfo Abinader, que es el mejor presidente que ha dado a este país. Las personas que están trabajando hoy me imagino que no podrán estar en sus casas y responder a las preguntas que el censo le hará. Otros ciudadanos dijeron que no están de acuerdo con la obligatoriedad del empadronamiento. Además, presentaron su desacuerdo con algunas de las preguntas del cuestionario para censar. Creo que es un derecho, o sea, no un derecho, sino un deber ciudadano, toda esa información. Así que, por mí está bien que se le castigue a la persona que no lo están haciendo. Pero, dicho eso, yo la verdad no puedo hacerlo. Todo el mundo tiene sus deberes como ciudadano y deberes como persona también. Tú no puedes dejar tu trabajo por eso. En cuanto al apresamiento, es algo inconstitucional, porque no estamos obligados a hacer una cosa que no debemos hacer. En cuanto a la obligación, es una obligación. Yo no me opongo al censo. Mi casa está siempre con la puerta abierta. Mientras que el director técnico del X Censo Nacional de Población y Vivienda, Víctor Romero, reconoció que se han presentado algunos fallos técnicas. En algunos casos hemos tenido dificultad con el empadronamiento no puede acceder a la tableta, por el que hoy hay razón, técnicamente se ha ido a estar resolviendo con los soportes técnicos que tenemos en el terreno. O sea, se tienen las demarcaciones de soportes técnicos que apoyan para cuando un usuario tiene un inconveniente que no se le está logueando, que le está fallando, que la batería se le está descargando del dispositivo. Se recuerda que el gobierno destinó 3.600 millones de pesos para realizar este censo nacional, el cual ha sido objeto de bastantes polémicas en las últimas semanas. Esto es lo que tengo por el momento. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Jazmín. Y el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres Espinal, informó que la institución ha entregado 38.171 certificados de títulos de propiedad en los dos años de gestión del presidente Luis Sabinader en el marco del Plan Nacional de Titulación que ejecuta el gobierno. Torres explicó que estos títulos se otorgaron a los beneficiarios en 27 provincias del país durante la celebración de una misa de acción de gracias en la parroquia Santísima Trinidad por el décimo aniversario de la entidad estatal. En apenas dos años y tres meses que tiene el gobierno que encabeza el presidente Sabinader, ya nosotros hoy podemos anunciarle al país la entrega de 38.176 certificados de títulos. Precisó que la institución trabaja actualmente en varios proyectos a nivel nacional que están en proceso de medición, censos y firmas de los contratos con los ocupantes. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los dirigentes actuales y potenciales de la cooperativa San Rafael, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro, Créditos y Afines culminó con éxito el primer programa de formación integral para dirigentes y socios de la citada entidad. La presidenta de la entidad, Dignas Rodríguez, reafirmó el compromiso de esta federación con el quinto principio del cooperativismo, que es la educación, promoviendo una oferta formativa innovadora de altísima calidad y accesible para los miembros de la federación y de todo el sector. En esta primera promoción, la federación ingresó a 35 cooperativistas, dentro de los cuales estuvieron el presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de la cooperativa San Rafael, José Aníbal García y Rafael Santos, respectivamente. En otro orden, el Ministerio de Salud Pública notificó este jueves 276 casos activos de COVID-19 en su boletín epidemiológico número 966. De acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología, la positividad en las últimas cuatro semanas se sitúa en 1.35%. El documento agrega que ayer se detectaron 35 casos nuevos de coronavirus y no hubo reportes de fallecidos en las últimas 24 horas. La Oficina Nacional de Meteorología informó que durante la tarde de este jueves prevé incrementos nubosos con aguaceros locales, tronadas, aisladas y ocasionales ráfagas de viento hacia localidades del sureste, noreste y la cordillera central. Mientras, el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta verde para cinco provincias de las regiones noreste y sureste debido a la incidencia de una vaguada. Y hasta aquí ha llegado la primera emisión de Noticias Su Mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar todas estas y otras informaciones en nuestro periódico digital sumundodigital.com. Estefanny Soto estuvo con ustedes. Que tengan feliz resto del día.